¡Hola Lico Crafters! ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Yo por suerte me encuentro bien y por eso voy a grabar este video. En este caso les traigo todos los cambios de la nueva snapshot, la 21W17A. Así que sin nada más que decir, comencemos con esta review. Tenemos un nuevo cambio en el cobre que vamos a pasar a ver ahora mismo. Acá tenemos una fila de minerales de cobre y otra fila de minerales de hierro. Pueden ver que si pico uno de mineral de hierro, nos va a dar solamente uno solo de hierro crudo. Ahora, ¿qué pasa con el cobre? Si lo picamos nos va a dar dos. Bueno, no siempre dos, sino que también nos puede llegar a dar tres, como ahí pasó. Antes el cobre era como el hierro. En el anterior snapshot nos daba solamente uno de cobre crudo. El hierro también pasa lo mismo, nos da solamente uno. Solamente que el cobre ahora nos puede dar de dos a tres. Es decir que siempre que piquemos un mineral de cobre, nos va a dar más de uno de cobre crudo. Pueden ver que si yo pico este de acá, nos va a dar... Ahí nos dio tres, ¿no? En pocas palabras, este cambio hace que consigas muchísimo, pero muchísimo, cobre. Hicieron un cambio de textura a los tres bloques completos de minerales crudos. Es decir, el bloque de mineral crudo de oro, el de cobre y el de hierro. La diferencia no es mucha, pero te voy a estar dejando una imagen en pantalla para que puedas ver los mínimos cambios. Y si descargamos el datapack del Caves and Cliffs oficial de Mojang, vamos a tener las nuevas cuevas. E hicieron unos cuantos cambios. Vamos a verlos. Ahora existen un nuevo tipo de cuevas llamadas las cuevas fideos. Estas cuevas fideos son mucho más delgadas que una cueva normal. Estas cuevas tienen una forma al estilo de túnel. Son cuevas pequeñas que conectan cuevas grandes con otras cuevas grandes. Este es un ejemplo. Por acá tenemos una especie de cueva. Acá tenemos una cueva fideo. Y bueno, es como un túnel que vas pasando, ¿no? Vas llegando por acá y vas a ver que hay otra cueva más acá. Mira, vas a ver que si seguís el camino vas a encontrar esta cueva de acá que, bueno, es más grande, ¿no? Así que sí, son como túneles. Está bastante interesante ya que, bueno, para la minería va a ser mucho más fácil ir a unas cuevas con otras. Ya que no hay que minar tanto. O sea, antiguamente tenías que minar un túnel, ¿no? Hasta encontrarte otra cueva. No, simplemente ahora es encontrarse una de estas cuevas fideos. Seguir el camino y ya estaría. Conseguís acá una cueva. Uh, mira, acá hay diamante. En la anterior snapshot teníamos algo que se llamaba venas de minerales. En realidad había solamente de hierro y cobre. Estas venas eran algo como que, por ejemplo, te encontrabas acá iron con ese bloque de tooth. Significaba que era una vena de hierro. Bueno, entonces vos subías, ¿no? Picabas acá el iron y, bueno, y era como un camino de iron que tenía. Y era algo así como un camino de hierro, ¿no? Que, bueno, podía durar muchísimos, pero muchísimos bloques. Aunque ese es un ejemplo, porque este es un ejemplo porque no llegué a encontrar ninguna vena de hierro. Resulta que estas venas de hierro son un poco más raras y también no son tan grandes. Porque sí, en la anterior snapshot había muchísimo, pero muchísimo hierro y también cobre. Y eso fue todo por esta snapshot. La verdad, no había mucho que comentar, no añadieron tantas cosas, pero seguro que para la próxima snapshot añaden algo interesante. Así que nada, deja tu like para más snapshots de Minecraft todos los miércoles en este canal, claro que sí. Nos vemos en el próximo gameplay o en el próximo video. ¡Adiós!